Irina Baeva acepta que se enamoró de un hombre casado por fin después de tanto tiempo Todo México conoce como comenzó la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto ya que sin duda aún siguen siendo juzgados por ello pero al parecer por fin después de tanto negarlo Irina aceptó que se metió con un hombre casado y destruyó una familia Irina Baeva se mostró molesta después de la cancelación de su conferencia en el marco del Día Mundial de la Mujer a petición del público de quienes recibió un sinnúmero de críticas hace unos meses justo cuando Irina Baeva inició a dar pláticas bajo su proyecto Arriba Eva ella aseguró que cuando comenzó su romance con Gabriel Soto él ya estaba separado sin embargo ahora se retractó de lo que dijo aceptando que efectivamente Gabriel Soto estaba aún casado con Geraldine Bazán la actriz rusa reveló esta información ganándose la crítica de gran cantidad de personas en redes sociales quienes la tacharon de baja maridos y rompe hogares también confesó sentirse el peor de los demonios debido a los ataques y crueles críticas de las que fue víctima por las que llegó a plantearse si estar con él en realidad estaba bien o mal yo realmente ya no sabía ni quién era dudaba de que si las cosas que estaban haciendo estaban bien o mal lamento que como mujer se le condenara y tachara de prostituta y rompe hogares mientras que a Gabriel Soto por ser hombre se le perdonó todo y siguió con su vida como si no hubiera pasado nada él siguió siendo el mismo hombre nadie le decía nada no hubo consecuencias personales ni consecuencias en su trabajo pero yo me convertí en una fácil en una prostituta en una rompe hogares y en una roba maridos Irina ha sido blanco de un rechazo generalizado que ha orillado a bloquear algunos comentarios de su cuenta de Instagram pues a diario era víctima de ataques como el de la conductora Laura Bozzo quien recientemente dio su opinión al hecho de que le cancelaran a Irina su participación en el evento femenino la peruana arremetió contra ella expresando tú no nos inspiras como mujer a mí me denigras luego de aplaudirle a los organizadores del panel por sacarla del programa de conferencias ya que muchas mujeres afirman que Irina Baeva no es el modelo a seguir ya que destruyó una familia